Tienes un carácter muy fuerte Eres más que sencilla Y muy sentimental Vives encerrada en ti misma No sabes ser bollición Otra libertad Pequeña, tú misma te entres problemas Tú misma te entres compleja Eres tan sencilla También algo ingenua Pequeña Aprender a vivir necesitas Eres joven, inquieta y bonita Saldrás adelante Si estoy lleno a tu lucha Pequeña Tienes unos ojos divinos Una figura hermosa Y una boca sensual Vives una etapa difícil Debes tener paciencia Fortaleza en tu idea Pequeña Pequeña Tienes unos ojos divinos Pequeña 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 Quedó viejo Algo de estilo rancho Por acá A manera especial Fuerudico zombie Ánimo Pequeña 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 Se invasive Pequeña Chuy